Bien, hace un momento expresaba de que hoy nos acompañaba un joven talentoso, un gran amigo, un hermano, excompañero del Super Show de los Sábados, que es parte de la familia, porque también el sábado pasado estuvimos compartiendo, y es un honor, un privilegio compartir y hoy conocer un poco más de este gran ser humano. Con nosotros, Robert de la Cruz. Un aplauso. ¡Ey! Hermano. Bienvenido, Robert. El hijo pródigo. ¡Eh! A su casa, abuela. Robert es arquitecto de profesión, también ahora mismo está trabajando unos cuadros, bueno, un gran artista plástico, y hoy vamos a conocer muchas cosas interesantes de este joven talentoso, que tú sabes que, Robert, muchas personas pensaban que era comunicador, porque cuando estaba aquí, pero fue un joven que dijo, no me gusta la checha de la comunicación y completamente. Sí, fue por checha. Sí, sí, sí. Hermano, cuéntame, ¿cuándo ya Robert ya es arquitecto de profesión? ¿Cuándo termina esta carrera? Hermano, en primer lugar, gracias por la invitación, de verdad que sí, como siempre. ¿Hace cuánto? ¿Ya tú eres ya oficialmente arquitecto? Oficialmente por la universidad o por la labor, por la... No, no, ya... No, ya, como graduado, como profesión, eso fue en el dos mil diecinueve ya. ¿Dos mil diecinueve? Sí, pero antes de graduar, nosotros teníamos ya tres años de experiencia trabajando en el área. ¡Wow! Ok, tú iniciaste a trabajar en la arquitectura sin todavía estar graduado. Claro, indiscutiblemente. Entonces, ¿eso vino trabajando de la mano con algunos amigos o una empresa? Arquitectos. Arquitectos y empresas, por así decirlo. Pero son empresas pequeñas en cuanto a la empleomanía. Ok. Pero sí, empresas y arquitectos de la mano. Entonces, podríamos decir que tú eres un artista innato. Sí. Desde pequeño siempre... Sí, sí. Y me ha gustado realmente trabajar con empresas pequeñas. Se aprende más. Porque tú trabajas directamente con el jefe. Sí. Se aprende más realmente. Entonces, ¿qué te motivó a tú iniciar a trabajar con esas empresas, con esos amigos, sin todavía estar graduado? Porque hay que ser, como decimos, en buen dominicano, frequito para tú arrancar y eso. ¿Qué te motivó? Bueno, por donde yo vivo, o vivía allá, había un arquitecto prácticamente vecino. Nosotros nos volvimos amigos y él nos aconsejaba a nosotros, a los muchachos que vivíamos por ahí. Y podía decirse que él es exitoso en esa área. Y él nos vivía dando consejos, miren, esto es así, así y así. Y pudimos incursionar trabajando con él incluso. Empezar a trabajar de temprano. Él decía, comiencen a cobrar los chelitos ahora, la caballase, vamos a decir, para lo dulce. Que cuando se gradúe, ustedes van a poder exigir, es decir, indiscutiblemente ya cuando uno entra en ese mundo, uno no se ve como estudiante cuando vuelve a la universidad. Ok. Ok, pero entonces tú empezaste a trabajar después que te habías inscrito a la universidad o antes. O surgió tu pasión. O sea, estudiando. Estudiando, ok. Empezaste a trabajar. Entonces, básicamente en ese tiempo, ¿qué tú aportabas en esas empresas? ¿Cuáles eran los conocimientos que tú? Bueno, yo era el encargado de realizar los planos arquitectónicos, los, vamos a decir, los arquitectos ejecutivos de las empresas. Ok. Lo que hacen es diseñar y dirigir, etcétera, pero ellos tienen arquitectos o otras personas que hacen, desarrollan los planos. Ok. De lo que ellos dicen, mire, esto es lo que vamos a hacer, pásenme eso a limpio. Y así también las diligencias para el ayuntamiento, etcétera. Que eso, nada de eso te lo enseñan en la universidad. Nada de eso. Nada de eso te lo enseñan en la universidad. No te enseñan a ir a obra pública en el ayuntamiento. Hacer las diligencias, como le dicen. Hacer las diligencias pertinentes. Y te va a tocar hacerlo si tú quieres estudiar arquitectura. Tú sabes que por eso es que es bueno empezar a trabajar en el área siempre y cuando uno tenga pues la oportunidad. Porque generalmente la universidad solo se enfoca en teoría, en teoría hay muy poca práctica. Indiscutiblemente, eso es lo que yo recomiendo. Tú sabes que... Para que tu mentalidad obviamente sea otra. Exacto. Tú explicaste algo de que había cosas que tú ya hacías que en la universidad nunca te lo dijeron. Entonces, cuando tú estabas ya de lleno en la carrera y tú decías, pero yo estoy practicando algunas cosas que aquí no se hace. ¿Cómo tú te sentías en ese caso? Porque con muchos compañeros que quizás no tenían esas experiencias y ahorita dicen, no, yo soy arquitecto. Pero salen prácticamente con la práctica vacía. Sí, uno se vuelve medio arrogante. Sí, uno se vuelve medio arrogante porque incluso con los profesores. Yo me lo sé. Yo me sé esa vaina. Yo lo sé. Yo con los profesores, yo tuve incluso con el director de la carrera, yo tuve ese tipo de... Pero él lo veía como un relajo, tú sabes. Ok. O sea, profe, yo no tengo tiempo para toda esta vaina. Yo le decía así porque él me decía que yo era vago, que era bueno, pero que era vago. Porque él veía que yo traía pocas cosas, cosas incompletas. Y me comparaba con el que llevaba todo, pero no trabajaba, el que hacía eso, era hijo de papi y mami. Entonces yo le decía, no, pero usted no me puede comparar con una gente que está sentado en su casa y yo trabajando en la vida real. Sí, porque en la universidad básicamente te dan lo que es la teoría. La práctica. Pura teoría. Sí, entonces muchos salen de ahí que quizás no saben. Bueno, en estos tiempos, Robert, se han visto muchos casos de, bueno, hace unos días se desplomó una vivienda. Ay, ay, ay. Ay, sí. Ay, sí. La de tres niveles. Exacto. Oh, santo Dios. Se han dado muchos casos de que las personas están construyendo, pero es una persona, un maestro constructor que no tiene experiencia. Eso siempre ha pasado. Tú como arquitecto, ¿qué es lo que se debe hacer cuando tú tienes un sueño de hacer tu vivienda, un negocio, lo que sea? Bueno, lo primero es tener dinero. Eso es lo primero. Eso es lo esencial. Un presupuesto para decir, voy a hacer mi caso, por lo menos un plan para empezar a desarrollarla. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, buscar un profesional, porque esa es la garantía. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me buscan por cómo yo trabajo y cómo se ve lo que yo hago. ¿Y qué es lo que yo ofrezco? Porque yo no solamente ofrezco un juego de planos. Ok. Yo le diseño una casa tal cual a una persona y lo asesoro en todo ese proceso. O sea, que yo lo voy a estar asesorando a él hasta que él termine de construir su casa. Eso yo trabajo así. Porque a mí me interesa mucho mi trabajo. Entonces, ¿tú trabajas de la mano como el ingeniero o tú te encargas de todo? Depende. Ok. Depende de los clientes, pero por lo regular, si me toca encárgarme de todo. Yo trabajo de la mano con el maestro que yo busque, con la persona que yo busque. Incluye, puede ser un ingeniero también, incluso. Que no ha tocado... Depende de lo que requiere el proyecto. Sí, realmente sí depende de la magnitud del proyecto, etcétera. Porque muchas veces los arquitectos solamente diseñan. Sí. Muchas veces y o le pasan, o te piden un trabajo, o un ingeniero o un maestro constructor te dice, Robert, yo quiero que tú me hagas un diseño. Pero básicamente la función que debe hacer el arquitecto, ¿cuál es? Diseñar y supervisar sus proyectos. Y construir, que el arquitecto construye indiscutiblemente. El arquitecto que sabe construir, construye diez mil veces mejor que un ingeniero. Y por ejemplo, el problema que está muy sobrevalorado y muy tergiversado ese concepto de que es el ingeniero que construye. Sí, porque la gente solamente piensa que el arquitecto está solamente para dibujar los planos y supervisar el trabajo del ingeniero. Pero ahí que viene entonces la diferencia entre el que empieza, por ejemplo, a trabajar antes de graduarse y el que sale graduado sin haber tenido nada de experiencia. Entonces, en este caso podemos decir de que el arquitecto es la clave para la construcción. Es indiscutiblemente todo el tiempo. Que muchas veces, y es lo que tú dices, creemos que es el ingeniero. No, incluso en mi caso, yo, claro, los planos estructurales, me lo hace un estructuralista, los cálculos, obviamente. Y, pero yo me encargo de eso. O sea, no necesito tener un ingeniero en la obra para yo desarrollar eso. ¿Tú crees, Robert, que en el mercado hay una confusión con este tipo? Porque muchas veces la gente dice, yo no voy a buscar un arquitecto porque el ingeniero me lo diseña, me hace un planito y ya. No voy a gastar X cantidad de dinero en un arquitecto. Y puede ser que ahí esté el fallo de la construcción. Es ahí que esté el fallo, realmente. Realmente sí es ahí que esté el fallo de la construcción. Miro que lo que pasa, hermano. Cuando usted dice, por ejemplo, en mi caso, yo estoy tan seguro de lo que yo hago. Y cuando el producto es muy bueno, no hay forma de que no lo compren. ¿Se entiende? O sea, esa es mi visión. Y también cuando usted es exclusivo con lo suyo, a usted lo van a buscar, no importa quién. Y no, y lo importante es porque yo sé de los trabajos ya que tú has hecho, porque yo lo he recomendado. Ah, sí, tú me lo he recomendado. Mi primer restaurante, gracias al hermano, de verdad que sí. Sí, qué chilería. Muy bonita experiencia. Y fue algo, bueno, quedó todo excelente. Y todo el mundo. A ella le gustaba lo que yo hacía. Y todo el que ve el restaurante, pues queda encantado con el diseño y todo eso. ¿Qué, qué? Pero hágame, escúchame, hermano. No todo el mundo califica para trabajar con uno. O sea, si usted es una persona que aunque usted tenga todos los millones del mundo, entiende que no necesita un arquitecto, usted no está calificado para tener un proyecto de revista, por así decirlo. Eso es así de sencillo. ¿Qué, qué herramientas utiliza tú como arquitecto para poder hacer un gran proyecto? Lo primero es conocer el cliente. Yo me enfoco mucho en qué es lo que el cliente quiere. Le digo, mándame imágenes o lo que sea de lo que tú quieras, a ver cuál es la línea, el estilo que él busca. Y le hago propuestas en base a eso. Siempre, a cada cliente es diferente, siempre a los clientes yo le hago algo que destaque. Simplemente, sí. ¿Y tú trabajas la parte del diseño interior o solamente de la fachada? Todo, todo. Todo, todo. Un arquitecto completo. Sí, claro. Él también te hace lo que mucha gente le dice, decorador, ¿es verdad? Sí. Pero Robert también lo hace, se lo incluye todo ahí en su proyecto. Sí, porque hay gente, por ejemplo, yo soy así, que soy muy visual. A mí me gusta como ver las cosas completas para decir, ah, sí, así se va a ver. Ya yo sé que tengo que comprar, que no, que sí, que poner aquí, que poner allí. El cliente, el cliente, el cliente a mí no me compra unos planos, el cliente a mí me compra una visualización completa, yo le pico, mira, el baño en tuyo, ya sea así. Incluso yo le hago videos a todos los clientes, yo le hago un video completo de la obra, para que él vea cómo es. Exacto. Bueno, yo sé que es lo que él está comprando, él no está comprando un planito. Yo creo que voy a tener que contratarte, tú sabes, yo tengo, ya mi casa está por mitad la construcción, pero yo creo que se puede hacer algo, algunos arreglos, para ver ya el diseño, el interior y la cosa y la fachada. Y tú sabes que muchas veces cometemos errores en comenzar a hacer una estructura y luego que estamos por mitad del camino o quizás ya terminando, ahí hay que pensar. Cuando vienen los problemas. Porque tú dices, yo quería esta cosa de una forma, pero no. Yo, por experiencia, sé que lo más importante es de que tú hagas el plano, haga ya el diseño, todo, y que tú sepas dónde va cada cosa. Porque muchas veces tú haces una pared por aquí, pero ahorita vienes Robert y te la manda a tumbar. Dice que esa no va a ir. O también, con la cuestión de los espacios. Sí, claro. ¿Cómo ustedes se manejan con eso? Con la cuestión de los espacios. Porque según dicen que los arquitectos no les gusta desperdiciar nada. No se puede nada. ¿Y qué se debería de hacer? No se puede todo. Porque es que, mira, uno tiene que pensar también de manera presupuestal. O sea, también pensando, bueno, eso es dinero para el cliente. Yo no puedo dejar ese espacio botado ahí. No, eso hay que buscarle la vuelta de ver cómo se puede utilizar o en caso de que se debe eliminar, se elimina. O sea, ¿se gasta más dinero una persona que busque un maestro constructor que le va a hacer supuestamente la cosa más barata que con un arquitecto? Claro que sí. O sea, incluso, ¿usted qué va a hacer esa inversión? Por ahorrarse quizás, según usted, como le pasó a la gente de San Cristóbal, creo que fue la ley. Sí, sí, sí. Por ahorrarse cuántos millones se pidieron. Ahí fácilmente se pidieron tres o cuatro millones de pesos. Y cuidado. Y no, y también lo que sucedió hace un tiempecito con multimuebles en La Vega. Ah, también. Porque crees que hace más espacio, buscaron unas personas que... Dicen que estaban tomando columna ahí. Ya. Para tomar una columna de un edificio, tú tienes que primero buscar un ingeniero. Que ahí es donde el ingeniero, en mi experiencia, le dije, fulano, mira, yo tengo este edificio, tengo esto. Tenemos que hacerle un estudio a esto para ver si podemos, qué podemos eliminar que debemos conservar. Esa es la garantía. Es así que debe trabajar realmente. Hay un cálculo, me imagino. Pero para terminarle, responderle la pregunta del maestro y eso. Ah, ok. Usted se quiere ahorrar quizá un millón de pesos, porque no contactó a un arquitecto. Sí, sí. Si un arquitecto le va a cobrar a usted un cuatro por ciento, por lo que debe ser así, pero no se cobra así. Un cuatro por ciento de la obra total. Si la obra costó diez millones de pesos, entonces lo plano de obra pública y todo sellado va a costarle cuatrocientos mil pesos. Cuatrocientos mil a cuatrocientos cincuenta mil pesos. Eso es el precio en el mercado que cuesta un juego de plano de cualquier construcción, por lo regular. Pero nadie cobra eso. No, y también vi por ahí que después de estos casos que se dice que hay muchas construcciones en República Dominicana que no están ni registradas, ni fueron supervisadas por Ecodia, ni por arquitectos, por nada. Eso es muy común eso. Porque aquí se la ponen en China. A todo el que quiere, por ejemplo, ir a someter a un proyecto, se la ponen en China. Indiscutiblemente. Entonces la gente lo que hace, tiene su terreno y empieza a construir. Sí, hay gente que si pueden construir, o sea, hay gente que si entiende que pueden construir sin pasar por el debido proceso, pues agarren y lo hacen. Exacto. Vamos a hablar un poquito ahora de estos cuadros, estas fotos personalizadas, muy bonitas que tú haces ya, se ha convertido también en un artista plástico. Háblame de esto, ¿a qué se da este crossover, verdad, como este cambio de arquitecto, pero también artista plástico? Bueno, hermano, yo siempre he sido artista. Nosotros hicimos el crossover, realmente fue para arquitectos. Ok, entonces el primero era artista. Claro, toda la vida. Ah, pero bien. Todo el que me conoce sabe que yo siempre he pintado, o sea, siempre ha sido mi pasión. Él buscó una carrera relacionada, pues, a su arte. Y se convirtió realmente en mi verdadera pasión. Sí, porque hemos visto de que tú le has hecho cuadro a muchas figuras del arte de la República Dominicana. O sea, cuéntame tu experiencia, cuéntame cómo entonces te inspiraste por ser artista plástico. Bueno, yo le voy a decir la verdad, siempre he tenido esa curiosidad. Lo culpable de eso fue un primo mío que vino aquí, lo don Tolo, usted no sé si usted estaba ese día. Él vino aquí a la entrevista. Ese tipo, saludo para él, doctor Giancarlo Rodríguez. Entonces, él, en el colegio, me inspiró con eso. Porque él me, en los tiempos de Goku, pues así hermano, yo le voy a decir algo de cómo se fue. En los tiempos de Goku, él me enseñó una revista, una cosa y me volvió loco. Y yo estaba dibujándolo y me volvió loco. Y digo, qué chévere. Y empecé por ahí, yo dibujaba Goku todos los días, etc. Y yo tenía un vecino que él estudiaba arte. Y yo vi un cuaderno que él tenía, yo de intruso. Un cuaderno que él tenía, lleno de carros, carros. Yo nunca he sido apasionado de dibujar carros, pero yo lo vi. Y a mí se me explotó la cabeza. Y eso era todos los días. Yo nada más era buscando un cuaderno, ya sea el colegio o lo que sea. ¿Usted recuerda qué edad más o menos era eso? Eso era, hermano, algunos cinco años. ¿Tenía usted? Cuando me despertó la curiosidad, sí. ¿Usted tiene cinco años? Cinco o seis años, sí. Oye, ¿y entonces ahí continuó? Ahí yo dibujaba todos los días hasta que mami por fin, mami venía, cuando hacía los tiros colares, me compraba un cuaderno de dibujos, colores, y decidí un día ponerme en Bellas Artes. Mi mamá siempre ha sido canalizadora de los talentos de la familia. Ah, qué bueno. Mami ve que uno sabe actuar o tiene indicios de algo, ella te dice, vamos a ponerte en Bellas Artes. Yo, que tiraba muchas patas, ella decidió ponerme en Taekwondo. Taekwondo. ¿También? Sí. Ah, ok. Ella buscaba las habilidades. Ella buscaba las habilidades, sí. Exacto. Potenciarla. Sí. Y muy bueno, porque tú sabes que esto deberían hacer todos los padres conocidos, siempre y cuando obviamente tengan la posibilidad. Porque es muy lamentable que en nuestro país se estigmatiza demasiado las personas que son los artistas. Vamos a poner, no, que tú no vas a vivir de eso, que eso no te da para comer, que si tú eres cantante eso no va a servir para nada, que si tú pintas eso no. No, búscate un trabajo real, búscate una carrera de verdad. Entonces ellos entienden que no se puede vivir de la arte. Pero te digo algo, nosotros nunca pensamos que se podía vivir de eso. De lo que yo recuerdo de mi infancia, y se lo recomiendo a todo padre que pueda hacerlo, si usted ve que su hijo tiene algún talento, póngalo en Bellas Artes, porque eso es otro ambiente. Yo veía gente tocando flauta, tocando piano. Bueno, yo, ese era el ambiente mío después del colegio. Por eso yo no me considero que soy de un barrio caliente y de nada de eso. Porque yo vivía más metida en Bellas Artes que en otros. Eso también lo ayuda a socializar, a crearse en otro ambiente, alejado de los vicios, los problemas, las situaciones. Te enriquece culturalmente. Pero nadie estaba pensando que se podía cobrar por eso. Mami no estaba pensando en eso, yo menos. Bueno, ahora, que en el colegio, uno le hacía dibujar a gente, los carajitos, los chamaquitos, venían donde uno y le decían, mira, dame a Goku, y yo creo que lo da cinco pesos. En ese tiempo. Y un día hice yo cien pesos. Mis primeros cien pesos los hice yo en un día dibujando. Dibujando, yo tenía la mano cansada. Y usted sabe. Que él lo dibujaba con los ojos cerrados. Sí. Y cuando se pegó también Mario. Todo eso. Todo lo pedían y yo lo dibujaba por cinco pesos. Por cinco pesos. O sea, ya uno estaba sacándole provecho. Ok. Pero realmente sí. Y le doy gracias a Mami. Un saludo para ella. Mi madre, que me apoyó todo el tiempo. Eso es bueno cuando la familia le da soporte. Sí, yo lo agradezco mucho. Entonces, en estos tiempos, tú decías que cobraba cinco pesos allá en el colegio. Y que por allá. Pero en estos tiempos, más o menos, ¿se puede decir que se vive bien del arte? Bueno, depende a qué usted le llama. Depende realmente de cuáles son los ingresos de cada quien para decir que vive bien. Ok. Yo vivo bien. Se come, se pica bien. Se come y se pica bien. Pero yo tengo dos cosas, hermano. Yo tengo arquitectura y tengo pintura. O sea, tengo la parte artística de los cuadros y eso. Y a mí me ha tocado solamente vivir. Por ejemplo, me ha pasado, me ha tocado nada más vivir de mis cuadros. Que fueron muchos. O sea, me ha tocado, si usted hace en estos tiempos donde la vida es tan cara, usted tiene que hacer algo más aparte. No le voy a mentir que tiene que depender de una sola cosa. Siempre es bueno tener varios intereses. Hay gente que sí hace una sola cosa. Por ejemplo, Pamela Rivera, que es una de las más, saludos para ella si me escucha, que es una de las más destacadas en República Dominicana. Me encanta su arte. Ella nada más hace eso, que yo sepa, y que ella me dijo una vez. Ella nada más hace eso. Ella pinta. Y sí, ella cobra un poquito caro. No vamos a decir caro, ella cobra lo que es. Lo que vale. Lo que vale es su trabajo. Y ella solamente vive de eso. En ese caso, ¿usted trabaja por encargo o también usted hace sus cuadros? Muestra tu creatividad. Las dos cosas. Voy a aprovechar para que me sigan en mi canal de YouTube. Suscríbete en Televore Estudios. Yo ahí desarrollo mi arte personal cuando tengo el tiempo. Creativo ahí. Creativo. Sí, para todo el que le guste mi arte. Y, claro, trabaja por encargos todo el tiempo. En ese caso, yo quiero que tú me dibujes mi familia. Ahí yo digo, ok, vamos a entonces el tiempo. En primer lugar, ¿para cuándo? ¿Se toma mucho tiempo? Sí, yo hice un cuadro el mes pasado de doce personas, nunca había hecho doce personas, de fotos diferentes. Ahí, ahí, ahí. Oh, Dios. Entonces, fue un tremendo reto. Un reto para ti. Sí, duré casi el mentero en eso. ¿Un mes? Sí, aunque no trabajaba en el diario. O sea, yo trabajaba en el un día sin, un interdiario, y a veces tenía dos o tres días sin trabajarlo. Pero yo duré casi tres semanas en eso. Y fue un cuadro grandísimo. Pero si es una persona. No, tres a cuatro días. Yo le doy siempre de tres a cuatro días. ¿Qué materiales tú utilizas para estos cuadros? Yo me estoy basando. Porque eso queda casi original, eso es. Yo me he especializado en la acuarela. La acuarela es la técnica que más me gusta. Ok. Actualmente. Incluso yo he, yo, los clientes que me llegan, lo he obligado prácticamente a que lo hagan, a que lo manden a hacer en acuarela. Explícame un poquito, ¿qué es acuarela? Bueno, a la acuarela es un tipo de pintura que se, que se, es con agua que se mezcla. Totalmente. Es, sin el agua no funciona. Es aguado totalmente, es un poquito complicado, pero lo que usted aprende es una chulería. Por eso yo hice videos instructivos en YouTube para que la gente pueda aprender a pintar con acuarela. ¿Se quiere verlo? Sí, lo importante. Y se van a sorprender realmente cómo quedan los, los retratos y los dibujos y todo en acuarela, queda muy bien. ¿Y cómo te encuentran en YouTube? Trevor Studios se llama. Trevor con R, Studios. Pero también, Robert, cuenta con una empresa ya, una compañía, Tremontisai, eso es completo. Tremontisai nació en el 2009, vamos a decir, se organizó, por así decirlo. O sea, nosotros prácticamente hicimos lo, hicimos de todo en el 2009, dijimos, ya estamos viviendo de esto. Porque yo hacía, yo pintaba murales en las escuelas y cosas. Y yo decía, pero yo estoy cobrando por esto. Incluso hubo un tiempo que yo hacía poloche, pintaba poloche. Yo incluso a bien a los foques me publicaron, a los foques music.net. Oye, qué chulería. Dice poloche a uno de los miembros del batallón, hay un video viejísimo por ahí. O sea, yo le hacía, yo siempre he canalizado las influencias, los medios, tú sabes, para poderme darme a conocer. Claro, eso te impulsa. Tú tocas las puertas y gracias a Dios. No, indiscutiblemente, yo veo si una gente puede recibírmelo. Si no me lo puede recibir, yo no lo hago. Si, por ejemplo, como a Pavel Núñez, que, saludo para Pavel, me hizo incluso otra una entrevista. Mi primera entrevista fue a Pavel Núñez que me la hizo. No puedo decir que esta es inédita. Lamentablemente. Es que lo siento. Lo siento. Bueno, en Santiago esta es la primera. En Santiago esta es la primera, sí. Pero le hicimos un cuadro a Pavel Núñez. Pavel Núñez siempre ha sido muy... Muy receptivo. Sí, muy receptivo con el arte mismo. Y por eso se lo... Yo a todo el receptivo con mi arte, yo se lo puedo hacer. Siempre y cuando, obviamente, me dé a conocer, indiscutiblemente. Y también al doctor Nastra. El doctor Nastra, sí. El doctor Nastra también me recibió. Ya le he hecho tres. Él me los recibió. ¿Y por qué me los recibió? Es que lo he hecho. No se lo he hecho a otros, vamos a decir, a otras figuras, porque no tengo contacto con ellos. Ok. Robert, ¿cuáles ya proyectos futuros tienes tú? Estamos viendo de que estás trabajando con el canal de YouTube. Pero, ¿qué más viene por ahí? Yo quiero una firma. Yo quiero una firma de diseño. Pero, posiblemente... O sea, yo siempre he querido como mezclar todo. Pero no puedo mezclar arquitectura con pintura. Voy a tener que hacer una firma de ambos. Una oficina de arquitectura y una de... De un estudio para arte y eso. ¿Qué tan bien o qué tan aceptado han sido estos trabajos aquí en Santiago? Porque sabemos que se tienen un poquito complicados con eso. Básicamente, Santiago, comparado con la capital y otros lugares. ¿Cómo te han aceptado el apoyo? En Santiago tengo más trabajo que en cualquier otro lado. Siempre es Santo Domingo y Santiago. Pero en Santiago he tenido más... Pero yo he mandado muchos retratos a muchas partes del país. ¿Y fuera también? Y fuera también internacionalmente. A Boston, a New Jersey y a Miami. Envía dos. Ok. ¿Y ellos se contactan contigo? Sí. Ellos si están dispuestos a pagar el envío por FedEx, se le envía. No hay ningún problema. Pero dentro del país yo cubro los envíos. Ok. Sí. Ah, no, entonces que usted llama y ese envío le llega ya. Sí, yo le digo, mire, cubre el envío, cubre el enmarcado. Por ejemplo, un retrato. Quieren mandar. El cliente quiere hacer un retrato de una familia o un regalo, etc. Y me mandan la foto. Yo le digo, mira, este es el precio. Enmarcado, a color y envío disponible. Y envío también. Y con el tema de los murales. O sea, que ahora se está utilizando mucho todo el mundo, los negocios, los restaurantes. ¿No trabajas esa parte? ¿No te interesa? Yo incluso, yo conozco una amiga, una colega. Ella pinta muy bien. Y ella se especializa en pintar murales. Yo le envío a todos los clientes a ella. Ok. Ya yo no pinto murales. Yo le digo a los clientes que quieren que yo le pinta murales. Yo le pinté la habitación a una amiga y a mi hermana. Porque ya tú sabes, no tenía otra forma de... Era por compromiso. Sí. Era por compromiso. Robert, ya en la parte final, yo quiero que tú des los detalles de tu empresa y también un mensaje a esos jóvenes que tienen esa curiosidad, ese deseo también de pintar. A mí se me gusta de mensaje. Ah, pues bueno. Inspírese ahí. Esta es la oportunidad. Bueno, en cuanto a mi sello personal, mi plataforma, arroba Teleboard Design en Instagram, Teleboard Studio en YouTube. Esa es, ahí van a poder encontrar todos mis trabajos en cuanto al arte. En cualquier tipo de técnica, no solamente nos limitamos a la acuarela. Y ya para trabajos personales, o sea, para trabajos de arquitectura, en mi cuenta personal, arroba Robert Cruz Vega. Qué bien. ¿El mensaje final? Bueno, el mensaje final es si se puede vivir del arte. Y no se deje tronchar los sueños de... No se deje tronchar los sueños por otros comentarios. Porque me ha tocado, por ejemplo, en mi caso, que, por ejemplo, cuando fui a la arquitectura, una persona me dijo a mí que esa carrera era para pájaros. Oye. Que era para... ¿Qué problema tiene la gente? Sí, ¿qué problema? Y yo no dije nada, pero yo por eso no dejé de inscribirme en la arquitectura, porque yo quería estudiar arquitectura. Entonces, le voy a poner dos ejemplos. Voy a poner el mío y le voy a poner un amigo mío. Yo cuando fui a la facultad a estudiar arquitectura, no vi pájaros. Incluso los arquitectos famosos no son gays. Los que sí aparecen muchos son los decoradores de interiores. Ahí aparecen muchos de ese género. Claro, cabe recalcar... Pero en arquitectura no se lleve de eso. Y eso ahí ya no es rama. Cabe recalcar que tampoco importa lo que usted sea. Usted tiene que ser auténtico en lo que va a ser ella. Exacto. Así es. Robert, muchísimas gracias. Ya Ricochet está haciendo mucha seña y más que un amén. No, el amén. Agradeciendo, tú sabes que este espacio es tuyo. Cualquier proyecto que tú tengas, aquí estamos. Tire para adelante que usted es lo bueno. Y muchísimas gracias por acompañarnos. No, hermano, muchas gracias a ti, de verdad que sí. O a ustedes por... Eres más que bienvenido. Sí, gracias por recibirme y hacer esta pequeña entrevista. Hermano, para adelante. Señores, gracias por la sintonía. Nos encontramos Dios mediante el próximo sábado a las once de la mañana. Así es, señores, que tengan buen provecho y feliz fin de semana. La nueve cintos seis punto nueve.